Queridos amigos de NP25TV, estamos en esta ocasión aquí en el Museo de la Ciudad de México porque Alfonso Cuarón, el legendario director de cine ya conocido internacionalmente y ganador del Oscar a Mejor Director por la película Gravity, pues platicó con los medios tanto nacionales como internacionales acerca de la filmación, el término de la filmación de la película Roma que pues llevó a cabo aquí en esta capital nacional. Vamos a ver algunas frases, algo de lo más relevante y regresamos en un momento. El regresar a filmar a México para mí es una necesidad de un comezón que ya ha llevado años. Siempre ha habido planes de regresar y siempre ha pasado, se me ha cruzado la nueva vida. Y al regresar en este proyecto en específico, fue algo muy personal porque hicimos una película, regresé para que hiciéramos una película que sucede en 1970, 1971 en la Ciudad de México, y que tiene mucho que ver con elementos y vivencias de mi infancia que resultó ser bastante universal porque el estatus de los colaboradores porque casi todos tienen que ver con elementos y vivencias de mi infancia. Esta película, la Ciudad de México es un personaje, nos confrontamos con una Ciudad de México absolutamente cambiada. Cosa que así nos angustió en mi infancia, pero logramos sacar esta película y la logramos sacar aquí en México. En un momento se habló a otras ciudades de provincia a tratar de recuperarse en México en los 70s y había una cosa esencial que no funcionaba y esto logramos a final de cuentas después de no sé cuantas semanas de cortaje y muchísimas de preparación, pero esto solo fue posible con los apoyos que se nos brindaron. Y son apoyos muy importantes para el contenido creativo de la película. Tiene que ver con calles, con edificios, con lugares en esta ciudad. Queremos agradecer muchísimo a la Ciudad de México y me refiero, sí, a su gobierno por la Ciudad de México como Ciudad de México. Todo lo que es la Ciudad de México, la gente, los que habitan en esta ciudad y los apoyos que recibimos, tanto del gobierno de la ciudad, pero también de la comunidad. Ahorita se dio la oportunidad. Lo único que quiero contar es un anécdota de Guillermo del Toro. Guillermo dice que algunas películas son como la caja de cereal. De niño que comes todo el cereal, porque al fondo el cereal era la promesa de ese juguetito, de ese juguetito que estás tratando. Entonces, siguiendo esa metáfora, es que Gravity fue esa caja de cereal y me saqué ese juguetito. Y ese juguetito generalmente se traduce en una película más grande, con más producción, con más estrellas y todo ese rollo. Yo tomé la decisión de utilizarla para regresar a México a hacer la película que he soñado hacer, además con los recursos y como he soñado hacerla también, con los recursos que he soñado. Entonces, una cosa que invertimos fue tiempo. El rodaje fue muy extenso, por ejemplo. Muy bien, solamente nos quedan dos preguntas. Ahí hay un segundo, ahí arriba. Abrícalo. Alfonso, buenas tardes a Ciclava Rosa, para aquellos espectáculos. Tardaste 16 años en regresar a tu país, a la Ciudad de México, a filmar. Después de esto, regresarás más seguido a hacer más historias. Obviamente, como dices, te quedó muy buen sabor de boca. Esa es mi primera pregunta. Y por otro lado, ¿qué opinión te merece que este año? Dices que no viste la entrega, pero al final del día te llegó la información este año de un o no un mexicano nominado. Cuando habíamos tenido tres años en los que México había estado muy presente en la entrega y sobre todo en las principales materias. Gracias. Bueno, yo espero regresar otra vez. Para mí esto fue más que regresar a México, fue más un proyecto que fue realmente un proyecto muy personal. O sea, creo que fue un proyecto que a la vez, para mí lo difícil es que, es que de alguna manera dolía el día. Había cosas muy a flor de piel en el proyecto. Y lo que pasa es que lo único que queda después de esto es las ganas de más. En cuestión de los mexicanos a los Óscares, es que también le damos mucha importancia a los Óscares, creo. O sea, es que los Óscares son una herramienta de mercadotecnia que no tiene nada que ver con el estado artístico del cine, del cine como lenguaje. Que no hubo presencia en mexicanos, pues no, no filmó Alejandro este año. Y el chino tampoco, pues entonces no hay. Y la onda también es que si se premiara cine, pero ahí se premiera el cine Hollywood. Y son también limitados los mexicanos que están en Hollywood. Básicamente, empiezo película, que fue Rodrigo, fue nominado. A lo que voy es que no es una, mira, es una academia, no quiero tampoco reducir a los Óscares a una herramienta de mercadotecnia, pero en el contexto del cine, también de qué estamos hablando. Los Óscares son una industria, es una industria que además florece por su comercialidad. Entonces, por ende, también el perfil, el marco de las películas que van a ser premiadas son películas que conforman ese marco. Hay otros foros, otras plataformas donde el acercamiento es más cerca del valor intrínseco artístico o del lenguaje que tengan las películas. Y ahí, en eso hay festivales y que todos pueden tener sus cuestionamientos, pero de alguna manera el acercamiento es un poco más puro, digamos. Yo siento que los medios también hacen demasiada laraca al asunto de los Óscares, porque los Óscares no tienen ninguna autoridad de decir qué cosa es una buena película o qué cosa es una mala película. Ni siquiera el festival de canes. La única autoridad ahí es el tiempo. Entonces, son foros que hay que también entendernos de lo que son. Y hay que entender también la Academia de Hollywood. No es la Academia de Hollywood, no es la Academia del Cine Mundial Internacional. Es una Academia muy específica. Hay que tomarla por lo que es, pero tampoco hay que darle mayor importancia de lo que es. Así es, queridos amigos, pues desde el Museo de la Ciudad de México, aquí en la capital, estuvimos María Alejandra Abadillo y un servidor Norman Patron en la realización de este evento. Recuerden que pueden encontrarnos en Google como Norman Patron o NP25 TV. Muchas gracias. Continúen en nuestros videos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.